Eres la nota más divina, la musa de mis días, mi garantía. Eres la luz que hace mi sombra, mi fortuna, mi derrota. Tú eres, si tú me pides que me ahogue en el espacio, que me acabe a pedazos y pensarlo yo, lo hago. Tú puedes salvar mis problemas, llenarme de ideas perfectas. Tú puedes. 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 Eres tú quien esperaba yo, dime si tu calor calma mi corazón, dime si eres tú quien esperaba yo, dime si tu calor calma mi amor. Eres tú gustaba yo, dime si eres tú quien esperaba yo, dime si es tú como curiosidad, dime si eres tú luc vive tu calor calma mi corazón, dime si eres tú que Butto.